¿Qué es la estrategia de Medellín? A partir de ello hemos formulado estrategias como transportarnos en bici, hemos fomentado y lo haremos de manera mucho más decidida el año entrante para que la gente venga en bici, acompañándolos en unos corredores que tenemos ya identificados a lo largo y ancho de la ciudad de Medellín. También hemos definido unos beneficios en términos del uso de los parqueaderos para que personas que tengan uso de combustibles limpios como el gas natural, por ejemplo, o incluso vehículos eléctricos tengan prelación frente a otros. Nosotros hemos incentivado también el uso del vehículo para diferentes compañeros que se convierta en un distribuidor en diferentes rutas, es decir, hay muchísimas iniciativas, pero todas ellas enfocadas al uso intensivo del transporte público y de medios alternativos de transporte que no consuman combustibles fósiles. ¿Qué es la estrategia de Medellín? Indudablemente que EPM, al igual que muchas otras empresas grandes de esta ciudad, estamos haciendo esfuerzos, estamos demostrando con estas acciones que estamos comprometidos con el mejoramiento del medio ambiente, con un medio ambiente sano, con una movilidad sostenible y creo que simplemente son mensajes claros que le estamos enviando a la sociedad de nuestra intención de cambio, de nuestra intención de evolucionar hacia un mejor estado. ¿Qué es la estrategia de Medellín?